Este es Carmelo Zambrano, cabecilla aterrorista que planificó y direccionó el asedio a la dirección ejecutiva de la magistratura el 8 de abril pasado. Su cargo, secretario de Organización de la Juventud de Primero Justicia en Caracas. Aquel día, la orden era incendiar Caracas, según relata uno de sus compañeros. A él le entrega el dinero, él tiene contacto con los diputados, con la juventud de Caracas, con Mayor de Barrio, Tomás Guanipa, José Guerra. Esto fue efectuado hace como tres semanas en la sede Chacadito Abajo, en el sótano, que se reunieron ellos y planificaron. El secretario juvenil de Primero Justicia, junto a su hermano Gemelo, es el encargado de la captación de los jóvenes para los actos vandálicos. Así funciona esta estructura terrorista. Carmelo Zambrano, de la repartición del dinero a los reclutados, luego de recibir las líneas de la Dirección Nacional de Primero Justicia. Carmelo Zambrano se comunica con Tomás Guanipa. Tomás Guanipa le baja líneas a Carmelo Zambrano para ejecutar los hechos. Aparte de eso, él es Carmelo, es el que baja el dinero a las bases, para que se comprara agua o hacer actividades de protesta. Fueron allí, él le entregó un dinero en la sede de Primero Justicia en Chacadito, le entregó dos cajas a tres personas con un mal afecto. Me propusieron que fuera la marcha del día de hoy y que Mara hiciera actos vandálicos y que nos van a pagar $100 mil dólares. Aquí mismo fue capturado un funcionario de Polichacau ubicado en el asedio, cuyo vehículo estaba siendo resguardado en una sede policial adyacente a los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!